esta guitarra que usted ve aquí es un tesoro, es una maravilla ¿por qué maestro? ¿de quién es esa? ¿de Víctor Jara? ¿de Víctor Parra? no, esta guitarra es del gran Roberto Parra ¿Roberto Parra? Roberto Parra, esta es una de las últimas guitarras o la última guitarra que él estaba haciendo justamente cuando murió y me lo regaló su viuda o sea ustedes fueron muy amigos de Roberto ¿tiene alguna anécdota por ejemplo que nos cuente con Roberto? a ver, con Roberto que anduvimos en tantas partes ¿dónde se conocieron? con Roberto en la Peña de los Parra en la Peña de los Parra y por ejemplo, si se puede decir una anécdota que demuestra un poco lo lindo que él era porque era una persona maravillosa además de un guitarrista eximio me acuerdo que yo iba a veces a consultarle sobre rasgueos y él me enseñaba y un día me dice, ya vamos a cantar a tal parte y fui a cantar con él, creo que era un circo una cosa así y después íbamos caminando por unos potreros con la guitarra y todo y de repente vemos en una sequía un montón de corbatas adentro de la sequía entonces Roberto me dice, oiga, me dice, mira esta corbata parece que están buenas veamos por Roberto, le dije yo, saquémonas y las empezamos a lavar porque algunas tenían barritos y las sacamos y ya estábamos, nos pusimos a conversar y de repente me dice Roberto uy, Alberto me dice, ¿qué hora es? son las 7 a las 6 tenía una conferencia de prensa que me había preparado Nicanor Parra uy, su hermano el hermano, justamente, o el poeta pucha Roberto, ¿y qué hacemos? vamos al tiro, vamos al tiro ¿y las corbatas, qué pasó con las corbatas? no, las corbatas las dejamos ya no, fue un pánico claro eran las 7 y teníamos que llegar ¿y llegaron, fueron? ¿se atrevieron? sí, llegamos ¿y cómo los recibió don Nicanor? Nicanor no estaba feliz en absoluto me imagino no estaba feliz ¿los periodistas estaban? no, se habían ido oh, peor claro, Nicanor estaba ahí ¿y cómo lo atendió usted, por ejemplo? muy bien, muy bien ¿a pesar de que estaba? no, pero él no obviamente, con esa inteligencia que tenía Nicanor no, me atendió, incluso me ofreció una taza de té hasta para ofrecerle en el elujo, mire sí, sí, estuve conversando un poquito pero después él quiso conversar con Roberto a solas reto entonces yo, Roberto, nos vemos chao, Nicanor, hasta luego y salí preciosa historia negra sobre todo a través de esta gran guitarra del eximio maestro Roberto Parra Sandoval muchas gracias maestro Alberto Curabel a ustedes a ustedes